El Ministerio de Educación Nacional destinó una inversión que supera los 170 mil millones de pesos para realizar 557 obras de mejoramiento en colegios rurales de todo el país, de las cuales 457 son ejecutadas a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FI. Ya empezamos, estamos llegando a 358 municipios. Vamos a mejorar 315 aulas o ensanamiento básico, 121 comedores escolares y 21 residencias. Y seguiremos avanzando para beneficiar a 130 mil niños, niñas y jóvenes de estas sedes rurales y por supuesto a todas sus comunidades educativas. Durante los últimos tres meses y cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, el equipo técnico del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa FIIE ha visitado 94 instituciones educativas en 10 departamentos con el fin de verificar el avance de los proyectos. Siete obras ubicadas en Bolívar, Norte de Santander y Antioquia ya iniciaron su ejecución. Con ambientes de aprendizaje dignos se garantizan las condiciones de bienestar, acceso y permanencia que reducirán las brechas y potenciarán el desarrollo integral y sostenible en los territorios.